Hermano Santoro, bajo este sol ¿Por qué comenzaron a hacer música moderna en castellano? Y porque es el idioma en el que nos dicen ¡Córtate el pelo, maricón! Hermano, tendrías que viajar a Perú para tomar ayahuasca ¿Qué es una droga? No, es una medicina que limpia tu cuerpito Es una película que trata sobre dos hermanos pioneros del rock argentino Es la historia de ellos y la historia de uno de ellos, 40 años después Que hace el viaje que el hermano no pudo hacer A principios de los 70 hacia el Amazonas en busca de un curandero Es una película que hace un encuentro cultural Y decimos que es una película con rock argentino, cumbia amazónica y un viaje de ayahuasca La idea de la película surgió en un viaje a Iquitos Cuando estuve ahí, que es la capital de la Amazonía peruana Es una ciudad muy singular que está en el borde con la selva Digamos que la selva empieza ahí Y me llamó mucho la atención que fuera tan cosmopolita Que hubiera gente de distintas partes del mundo Yendo ahí, es una ciudad con mucha movida cultural Pero al mismo tiempo con muchas personas que van ahí Para hacer como una vuelta de página en su vida Como si la frontera con la selva también los alentara a hacer una búsqueda En la frontera de su propia historia Entonces, gente que estaban ahí Empecé a pensar, pero acá tranquilamente podría haber un rockero argentino Que está viniendo a buscar, a hacer una limpieza de su historia Y eso fue lo que me disparó Pero es una mujer correcta En cambio tu muchacho es... Incorrecto ¡Dállamos! ¡Sentoro! Aya es muerto en quecho Huasca significa sola Estás haciendo ruido Hacelo vos, mono Vos podés hacer todo Robertino Granados, que es el protagonista Fue una figura del teatro en los 60's Él trabajó alrededor del Instituto de Itela Y bueno, de alguna manera su historia personal También tiene que ver con la historia que se retrata en la película Camila Pericé Estábamos buscando a una mujer que tuviera mucho rock encima Y bueno, Camila lo tiene Es algo que se le ve en su rostro Y ahí después un elenco Donde ahí están los dos hermanos jóvenes Que son Manuel Fanego, Emiliano Carrazzone Extraordinarios actores, ambos actores y músicos Que era importante porque ellos tienen que tocar en la película Y también está Rafael Ferro Que es una figura de la tele Y Santi Pereiro, que también es un actor extraordinario Y por el lado peruano Hay también figuras de la televisión de allá Y un curandero real que actúa en la película Entonces hay un combo diverso Que de alguna forma hace a la identidad de la película Esta mezcla de varias identidades A fines de los 60, principios de los 70 Se produce un cambio por primera vez en la historia En realidad donde los jóvenes empiezan a tomar el destino de su propia vida Y eso a mí me interesaba contrastarlo con un hombre mayor Que hoy ya perdió su juventud Y de alguna forma este viaje que hace es para tratar de reencontrarse con él mismo ¿Qué es lo que perdió en el camino? Y con relación a hoy, yo creo que los jóvenes de hoy Igualmente, más allá de que estén cargados de miles de estímulos e informaciones Hay algo que pueden observar de esa época que me parece muy relevante Que es esta libertad auténtica de querer buscar tu camino personal Y a hoy en día que vivimos tan marcados por lo que nos dicen las marcas Lo que nos dicen lo que tenemos que hacer Que creo que vale la pena en ese sentido también Siento la sed dentro de mí Siento la sed dentro de mí